¡Bounce! de la serie de Netflix aquí vemos Camp Cretaceous aquí vemos la imagen de como abre y cierra la mandíbula este super monolophosaurus la línea Savage Strike igualmente vemos a Darius y los amigos con el Carnotaurus este es el mismo empaque que todos los demás tiene Bumpy y los demás acá de este lado el logotipo de Jurassic World Camp Cretaceous aquí la indicación o la flechita de que hay que bajar su cola para que cierre la mandíbula y por la parte de atrás otra vez vemos a este acción de mordida que es lo que le está mostrando ahorita jalando la cola hacia abajo recuerden que también está en la aplicación Fax más en un rato vamos a ver el código para que lo puedan escanear otra vez el mapa y los stickers y aquí otros modelos que están muy buscado este Preciosaurus de hecho tampoco todavía no nos llega pero en cuanto lo tengamos aquí vamos a hacer el unboxing y el review aquí vemos un Velociraptor y este es Tigi que es un tono gris que ahora tenemos próximamente va a estar aquí también en el canal y vamos a sacar a este Monolophosaurus de su empaque que venga y aquí tenemos a este super Monolophosaurus que de plástico base es un tono café como pueden ver aquí en todo su cuerpo tiene estas vetas amarillas como color ocre desde la cabeza cuerpo y hasta antes de empezar su cola se termina aquí la cresta es rojiza sus ojos son amarillo limón con un punto negro su garganta y lengua son como rosadas y los dientes en color hueso vean aquí el esculpido y los colores que tiene vamos a poner aquí a un lado la gama de colores que maneja en este Matel en este dinosaurio vean me encantó el color café en todo su cuerpo se ve super diferente que sus anteriores porque Monolophosaurus ya ha sacado Matel y vamos a traerlos en un momento más vamos a ver articulaciones las patas se pueden abrir y cerrar voy a hacer para adelante y para atrás recuerden que como es un juguete nuevo es un poquito duro hacerlo los brazos se pueden abrir y cerrar igual adelante y hacia atrás y el gimmick que es desde la cola bajarlo para que cierre la mandíbula y haga ese mordisco feroz así de frente y de este otro lado lo agarro aquí para que no se caiga al mover la cola hacia abajo aquí miren también puedo ver que tiene un difuminado de amarillo como un poco ligeramente como este ocre aquí vemos porque acá vemos más café la cola por la parte de abajo entonces aquí se ve el difuminado el esculpido me encanta aquí si hubiera yo prefiero que esta línea amarilla corriera por toda su cola aquí termina esta línea ocre pero vean aquí la cresta la cabeza fue lo que más me llama la atención vean el esculpido vean todos los ojos esos dientes estas que parecen protoplumas vean está súper genial este monolofosaurus aquí está su gimmick la verdad que está fantástico hay uno anterior porque este con esta función ya salió uno que está en tono rojo ahorita lo vamos a traer para que ustedes lo vean y los demás monolofosaurus que ha sacado Mattel así que vamos por ellos y ya tenemos aquí a toda la familia de monolofosaurus y antes de que continuemos les voy a poner el código fax para que lo puedan escanear vamos aquí a enfocarlo ahí lo tienen lo pueden escanear lo dejamos unos segundos para que lo tengan en su biblioteca y listo continuemos viendo aquí a todos los monolofosaurus de Mattel les decía que este ya había salido antes y es este rojo el mismo gimmick que tiene de con la cola bajarla para que cierre esa mandíbula vean como cambia mucho los colores este es como rojizo tenemos este otro que fue el primero que salió en un paquete con un t-rex y es el battle damage aquí tenemos su gimmick su mandíbula que podemos dejar cerrada este otro que es otro battle damage de este me encantan más sus colores de este gris me gusta este vino que tiene arriba está genial se parece mucho este verde pero miren si hay diferencia aquí en las rayas que tiene arriba como el verde si ocupa hasta su cola y el otro no el otro llega aquí hasta empezando su cola se acaba igual el rojizo viene hasta aquí hasta su cola pero no totalmente pintada y el nuevo pues no llega a cubrir el color su cola este a vetas amarillas solo este difuminado que les comentaba y aquí tenemos a todos vamos a abrir la mandíbula a este verde cuesta un poquito de trabajo pero ahí lo tenemos a todos los monolofosaurus que Mattel nos ha traído en estos dinosaurios tan fantásticos que ha creado y vean el nuevo si se ve muy muy diferente muy atractivo con esos colores díganme en los comentarios cuáles les gusta más si el rojizo este verde battle damage este gris de battle damage o el nuevo de camp cretacios yo siento que todos están super geniales habíamos tenido algunos problemas para dejarlos parados porque no tienen mucho equilibrio pero hicimos ahí una manipulación de patas para que quedaran bien y no se vinieran abajo y listo como pueden ver aquí estamos a todos vamos ahora a ver información importante del monolofosaurus mis dinodontes antes de pasar información del monolofosaurus vamos a pasarle los códigos de cada uno para que lo puedan tener en su biblioteca les voy a pasar primero este que es el rojizo vamos a enfocarlo aquí lo tienen ahora bien el verde de battle damage ahí lo tienen y por último este battle damage que es el gris con vino y listo ahora si continuemos con este super unboxing y monolofosaurus significa lagarto de una cresta sus fósiles se hallaron en china tiene una aleta por encima de su cabeza y llegaba a medir hasta 5 metros de largo y hasta 475 kilogramos de peso o sea que si pesaba bastante este pequeño monolofosaurus y como dato curioso al monolofosaurio se le clasificó originalmente como un megalosaurio y desde entonces se le ha sugerido que es un halosauroide y pues aquí tenemos a este monolofosaurus de sabage de camp retacios si les ha gustado este super dinosaurio regalame su like suscríbanse a mi canal y activen la campanita porque vamos a seguir subiendo nuevos videos de nuevos dinosaurios esta vez no hay dinos saludos así que estaremos en contacto en el canal bye bye